Radio Natividad presenta Primera Lectura del Día De la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 3, versos 14 al 16 Querido hermano, te escribo estas cosas con la esperanza de ir a verte pronto, pero si tardo en llegar, quiero que sepas desde ahora cómo debes actuar en la casa de Dios vivo, que es la iglesia, columna y fundamento de la verdad. Realmente es grande el misterio del amor de Dios que se nos ha manifestado en Cristo, hecho hombre, santificado por el Espíritu, contemplado por los ángeles, anunciado a todas las naciones, aceptado en el mundo mediante la fe y elevado a la gloria. Palabra de Dios, te alabamos Señor.